Ay, yo nací para ser presentadora de televisión. Prepárense, porque ha nacido una estrella. Discovery Kids busca presentadores como vos. A partir del 12 de abril, encontrá las palabras clave viendo nuestros programas de 12 a 6 de la tarde y agregalas a tu cuenta en tudiscoverykids.com para ganar estrellas. Los que tengan más estrellas recibirán una invitación al casting para tener la oportunidad de ser nuestros presentadores. Porque sabemos que hay algo grande en vos.